Música Bienvenidos Tecnos, por fin nos ha llegado el Prime Ball de Lucky Evil Prime el cual viene cargado de arma, warframe y sentinela incluido donde conseguimos sus reliquias para entrarle al farmeo intenso pues precisamente de esto hablaremos en este video sin embargo les recuerdo que si es la primera vez que llegan a Tecno Forever pues háganme el favor de suscribirse y activar la campanita de notificaciones dicho esto, comenzamos tal y como les he mencionado el Prime Ball de ha llegado y antes de decirles donde farmear sus reliquias es preciso que recuerden 3 cosas fundamentales lo primero a tomar en cuenta es que la forma más fácil de conseguir reliquias para este ball es en nuestros sindicatos o en nuestros sindicatos siempre y cuando tengan puntos de reputación podrán comprar paquetes de reliquias a un precio que si no mal recuerdo es de 20 mil puntos no pierdan de vista que las reliquias son aleatorias pero casi siempre conseguiremos más de una otra cosa a saber es que analicen bien que reliquias deben refinar para tener mayor probabilidad de hallazgo normalmente esto lo haremos con aquellas cuyos planos sean raros o poco comunes y mi última recomendación es que se junten con un escuadrón que busque lo mismo que ustedes ya que esto aumenta de sobremanera la probabilidad de encontrar el plano que necesiten revisen chat de reclutamiento y verán la cantidad de gente que se dedica a reclutar con este objetivo ahora si las reliquias que debemos farmear son las siguientes para ball prime plano lit o 2 común chasis meso o 3 poco común neurópticas neo v8 raro sistemas axi l4 poco común para el caso de lucky prime plano neo v8 común chasis lit o 2 poco común neurópticas meso o 3 común y sistemas axi l4 raro para la botana que es el arma cuerpo a cuerpo de loki plano lit o 2 común empuñadura neo v8 poco común adorno axi l4 común el sentinela weird prime plano neo v8 común cerebro lit o 2 común caparazón axi l4 común y sistemas meso o 3 poco común y finalmente la sodonata prime el plano axi l4 poco común sistemas meso o 3 común arnés neo v8 común y las alas las encontrarán en lit o 2 y en meso o 3 ambas raras hasta aquí el video jóvenes tecnos de corazón les deseo que su farmeo intenso sea productivo y que a su vez le genere mucho platino recuerden que entre más pronto lo tengan mayores serán las ganancias que podrán percibir del mercado si están interesados en conocer mi build the ball prime enfocada en control les dejo el link de este video en la descripción no se olviden de manifestarme su amor prime con sus likes y comentarios y como siempre nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!